Música Considerado el idioma más hablado en el planeta, el inglés es una herramienta indispensable para lograr el éxito en el mundo moderno. El programa Bachilleres Bilingües Productivos está enfocado en lograr el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas de jornada escolar extendida como una solución orientada a mejorar la calidad educativa y a garantizar el acceso a mayores oportunidades a los casi 2 millones de niños, niñas y jóvenes dominicanos cuya única opción educativa es la educación pública. Música Manejar al menos un idioma de influencia internacional es estratégico para cada ciudadano de la República Dominicana, para que éste pueda competir por puestos de trabajo de valor en el eje de producción de su país. Música Nuestro sistema educativo ha tenido grandes avances en los últimos 20 años, pero siempre ha sido una materia pendiente el dominio del idioma inglés. En un sistema globalizado es necesario que nuestros niños sean proyectados hacia el futuro con las herramientas de aprendizaje necesarias para ser productivos en el mañana. Música El programa Bachilleres Bilingües Productivos persigue tres grandes metas, una educativa cuyo objetivo es la mejora de la calidad de la educación dominicana, una social que tiene como objetivos la inclusión y la equidad, una económica laboral que busca resolver problemas de productividad como la alta tasa de desempleo juvenil y la baja competitividad del país. Música Música El programa Bachilleres Bilingües Productivos se ha dedicado a examinar por varios años las políticas y metas existentes en el país, así como los factores que han incidido históricamente en el no aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Basados en esas investigaciones, el programa entiende que ya están dadas las condiciones para iniciar el camino hacia el bilingüismo en nuestras escuelas públicas. En tal sentido, la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en una iniciativa orientada a contribuir a mejorar la calidad del sistema educativo dominicano y en ejercicio de su función de fiscalización de la educación primaria y secundaria, ha emitido un proyecto de resolución en el que solicita al presidente Danilo Medina dar continuidad al programa Bachilleres Bilingües Productivos, específicamente en las escuelas de jornada escolar extendida y Politécnicos, para garantizar a los estudiantes el aprendizaje del idioma inglés. Los docentes de inglés de las escuelas públicas de la provincia de San José de Ocoa, de Santiago, de San Juan de la Maguana, de Tanto Domingo, de Azo, de Barahona, Elías Piñas, Pedernales, solicitamos al presidente Danilo Medina, que traiga a nuestra provincia, la implementación del programa Bachilleres Bilingües Productivos, a partir de agosto del 2016. ¡Sí!